Música Les habla Pocho Salcedo y damos la bienvenida a nuestra audiencia en Latinoamérica y de costa a costa aquí en los Estados Unidos Continental y en Hawái. Una vez más, explorando con ustedes el ADN de las noticias regionales e internacionales. Quedaron atrás los tiempos cuando estaba dentro de las posibilidades normales que un tercero o uno mismo pudiese reparar aquello que había adquirido. Hoy, ese no es el caso. Somos propietarios de lo que hemos adquirido, pero nuestra propiedad está limitada cuando se aborda el tema de la reparación. En esta edición, exploraremos la convergencia de los derechos intelectuales, los intereses de las grandes empresas, el medio ambiente y los límites de la propiedad. Este es un tema que nos afecta a todos nosotros, los consumidores. Gay Gordon Byer, bienvenida al programa. Gracias, encantada de estar aquí. Gay Gordon Byer es directora ejecutiva de Repair.org. Gay fundó la asociación tras una larga carrera en la industria de las computadoras centrales, comprando, vendiendo y alquilando productos de alta tecnología a grandes corporaciones. Ella aportó su experiencia en contratos de tecnología comercial para abordar el problema de la reparación cada vez más monopolizada y se convirtió en defensora del derecho a la reparación. Graduada de Colgate University y autora de varios libros. Deseo comenzar con una pregunta amplia. ¿Qué es en su esencia el derecho a la reparación? Hemos visto varias versiones y enfoques de este concepto. ¿Y por qué debe preocuparnos? Todos necesitan en algún momento arreglar sus cosas. Las cosas que compraron o si no, tienen que tirarlas o pagarlas en algún precio extorsivo para hacer que queden reparadas. O tienen que ir a comprar uno nuevo y eso no es realmente lo que pensamos cuando compramos lo que sea que compremos, ya sea un refrigerador, un teléfono celular o incluso un tractor. Pensamos que podríamos usar estas cosas todo el tiempo que quisiéramos y ahora no podemos. Entonces, la idea del derecho a las reparaciones es recuperar esa opción que podamos arreglar nuestras cosas. Entonces, sostiene que no somos propietarios al menos del todo, incluso si pagamos por ello. Los fabricantes conservan los derechos porque reparar y modificar objetos cotidianos requieren acceso a información privilegiada, códigos manuales de servicio, códigos de error y herramientas de diagnóstico. Sí, porque antes de que las cosas tuvieran computadoras internas, siempre podías arreglar tus equipos porque podías, ¿sabes? Si tuviera una pieza de metal, podría darle forma y hacer una pieza de repuesto o podrías hacer algo de madera o incluso algo de plástico. Pero con la electrónica no puedes hacerlo en tu casa. Ni siquiera puedes hacerlo en un granero. Tienes que ver de poder comprar algo que se ha hecho en una fábrica en China, casi siempre en una fábrica en China. Y luego debes tener la misma información que el fabricante creó para sus propios técnicos para poder averiguar qué está mal y qué necesita para hacerse y luego asegurarte de que se haya hecho. Entonces, es un problema debido a la tecnología. No es que sea propietario. Es que no puedes hacerlo sin ayuda. Y el fabricante, si decide, no quiere ayudarte, no hay ninguna ley que diga que deban hacerlo. Entonces, lo correcto es intentar crear esa fundación para que ellos tengan que ayudarte. Porque es tuyo. Te lo vendieron a ti. Es tuyo. Ya no es de ellos. Tienen que ayudarte. La sofisticación de tecnología de los bienes producidos por software, desde la electrónica hasta equipos pesados de construcción, aviones y todo aquello ha cambiado la ecuación. ¿O hay, en su opinión, otras fuerzas en juego que nos impiden tener información? Bueno, no hay fuerzas en juego, aparte de que ellos tienen todas las cartas. Podrían decidir no dejarte tener esa información. Pero si la información es o no realmente secreta, es una cuestión diferente. Porque la información en sí no es secreta. Está bien protegida por la ley de derechos de autor. No puedes copiarla, por lo que tu fabricante no comparte un diagrama esquemático contigo. No puedes simplemente ir. Bueno, puedes, pero no está legalmente autorizado a encontrar una copia de un esquema en algún lugar de Internet. Así que todavía se aplican todas las leyes sobre propiedad intelectual, pero los fabricantes han dejado de hacer lo que solían hacer, que es compartir esa información. Gracias, pero este no es un problema reciente. En la década de 1930 se habló de la obsolescencia de los productos. Incluso estaban proponiendo mejorar la economía al hacer que el gobierno federal de Estados Unidos ordenara la vida útil de los productos manufacturados desde muebles y ropa hasta otros productos básicos. Todo eso para producir más productos y mantener el empleo. En resumen, una obsolescencia programada. No conocía esa historia de los años 30, pero la obsolescencia programada es muy real. Porque es realmente obvio que si haces algo que no va a durar mucho, puedes volver a venderlo. Y hay muchas formas en que los fabricantes están haciendo eso hoy y no están obligados. No están obligados por el gobierno federal, es para su beneficio. Y por lo tanto usarán mucho pegamento para ensamblar los productos en lugar de hacerlos más fácilmente accesibles. Solo correrán una gota de pegamento alrededor de lo que sea y luego ni siquiera puedes entrar en este producto para reemplazar una simple batería, sin tomar una barreta para apalancar que probablemente la destruirá. Así que eso es obsolescencia planificada en el mundo real. Y si especificaron piezas que son un poco deficientes, que no van a durar 10 años, ¿por qué puedes hacer eso? Puedes comprar piezas que se clasifican a determinados índices de fallas y puedes comprar el más barato o puedes comprar el más caro. Tal vez estés hablando de un centavo, pero comienzas a poner productos de baja durabilidad en algo que tiene 100 partes y de repente has tomado una única cosa y fallará en el momento en el que la peor parte falle. Eso es también obsolescencia planificada. Gabe, pero hay muchos ingredientes acá, software en los productos, obsolescencia programada y otro factor que la vi discutir, los desechos electrónicos en los Estados Unidos, más de 3 mil millones de toneladas cada año que impactan en el medio ambiente. Totalmente, totalmente. Es necesario que haya un pequeño cambio cultural, que la gente que no tenga que tener lo último y lo mejor, pero francamente creo que gran parte de eso es marketing. Por parte de algunas de estas grandes empresas, le dicen a la gente lo que quieren, lo último y lo mejor. Y quizás hay mucha gente que no lo hace. De hecho, no conozco casi a nadie personalmente que salga corriendo y compre el nuevo teléfono celular de mil dólares solo porque tienen la última versión. No son tan vanidosos. Están mucho más interesados en tener un teléfono funcional. Entonces, si tu batería comienza a fallar cuando las cosas no funcionan bien, tu instinto natural te lleva a reparar algo, excepto que la opción de reparación esté restringida y se le dice que tiene que comprar un teléfono nuevo. Así que es un poco como una profecía autocomplida cuando le dices a las personas que quieren cosas nuevas y luego no haces nada para conservar las cosas viejas. Estamos en una situación difícil y sí, tiramos muchas cosas y esa es una de las razones por las que el derecho a reparar ha tenido tanto sentido porque te permite tomar un teléfono que tal vez habías descartado en dos años y ahora puedes conservarlo durante cuatro años con solo reemplazar una batería. Eso significa que todo este gasto que se utilizó para producir el teléfono se amortiza durante un periodo de tiempo más largo. También significa que el teléfono no aparecería durante cuatro años en lugar de dos. Así que ahora sus volúmenes de residuos estarían bajando. Entonces la comunidad de desechos sólidos, las personas que realmente se encargan de recolección y reciclaje en los intentos de remediar todas estas formas, están rogando por el derecho a reparar. Están muy sólidamente detrás de nosotros y nosotros los apoyamos porque en realidad es un solo problema. La gente está tirando demasiadas cosas. Probablemente hablaremos más sobre esto, Gay, pero ¿estamos hablando de malos actores en todas las industrias o solo algunas empresas o categorías de productos? No, no es atractivo, pero probablemente el 90% o más de los productos que están en el mercado hoy en día no se pueden arreglar y se encuentran en todas las industrias. En realidad, solo hay una industria que todavía permanece razonablemente abierta para reparar y son sus computadoras portátiles y de escritorio basadas en Windows o Linux. E incluso esas están cerrando. Así que tienes un par de buenos tipos en ese sector, tienes un par de empresas en Europa que han intentado crear productos muy, muy reparables como el Fairphone, pero cuando pasas a otras industrias, electrodomésticos, equipo pesado, equipo agrícola, incluso televisores, no puedes reparar un televisor. Simplemente no hay información que le permita arreglar un televisor y eso es globalmente. Así que sí, es bastante lamentable. Realmente es un problema muy extendido y es el mismo problema, no exclusivo de ningún producto. Con ese pensamiento en mente, tomaremos un breve descanso y discutiremos productos y soluciones específicas. Mamá le gritaba a papá por su forma de beber. Eso me enloquecía. No podía hacer la tarea, no me podía concentrar. Me negué a traer amigos a mi casa. Me sentiría humillada si alguien viera a mi papá borracho y escuchara a mi mamá gritarle. Mi familia pasó de la locura a la quietud, a la calma e incluso a la paz cuando mamá empezó a ir a grupos de familia Al-Anon. Su relación con mi papá realmente cambió. Le pedí a mamá que me llevara a sus reuniones de Al-Anon o a las de Al-A-Team porque yo quería tener una mejor relación con mi papá. Me alegra haber ido. ¿Le preocupa la bebida de otra persona? ¿Le sorprendería lo que podría aprender de personas como usted en un grupo de familia Al-Anon o a latín? Llame al 1-888-4-ALANON o vaya a alanon.org. Aprovechamos esta oportunidad para saludar a dos de nuestras estaciones en los Estados Unidos. Urbana TV Canal 6 en Urbana, Illinois y Grand Rapids Community Media Center en Grand Rapids, Michigan, Canal 25. Gracias por tenernos en su programación. Y volvemos con Gay Gordon Byron, directora ejecutiva de Repair Association con base en Washington, D.C. Gay, gracias por compartir su experiencia. Estamos mejores hoy que, por ejemplo, en el 2016 cuando uno intentaba reparar su iPhone y veía el error 53 y muchos fabricantes tienen una versión de ese error. ¿Estamos mejor hoy? No, es peor. Es mucho peor. Una de las cosas que ha sucedido es que los fabricantes han visto que nos venimos encima y creo que se dieron cuenta con cierta sensación de inevitabilidad de que el derecho a reparar sucederá. Así que han estado mejorando su juego para que sea más difícil reparar cosas en vez de menos. Una de las cosas que está sucediendo y Apple y otros son culpables de eso es que ahora están serializando las partes de modo que si tomas una cámara de un teléfono Apple nuevo justo después de desembalarlo y otro era nuevo desembalado e intercambias una pieza, en este caso un tipo lo hizo con una cámara ya no funciona porque esa cámara en sí está vinculada a la placa madre a falta de algo mejor y lo hemos visto en muchos lugares y no es solamente la contraseña que alguien podría tal vez tal vez podría leerte por teléfono ahora está encriptada por lo que la única forma de desencriptar y activar una parte ahora es tener debe estar conectada al nuevo OEM el equipamiento original del fabricante y el OEM decidiría qué distribuidores pueden hacerlo y cuáles no. Por lo tanto, podría comprar algo roto y extraer las partes de él lo cual es muy común en la industria del reciclaje y ahora no puede usar esas partes sin tener que devolverlas al fabricante así que la situación ha ido de mal en peor. Gracias. ¿Qué opinas sobre los argumentos de la Asociación de Fabricantes de Equipos y la Asociación de Distribuidores de Equipos sobre su participación en la reparación? Uno de ellos indican que la seguridad y responsabilidad del funcionamiento de un equipo es muy importante y otro dice que una vez que se pueda hacer cambios se podría violar las regulaciones de EPA, la agencia que controla el grado de contaminación. Hemos tenido recientemente varias audiencias, los fabricantes o los distribuidores repiten y repiten esos argumentos y en cierto modo es como que ignoran la idea completa del hecho de que transfirieron toda la responsabilidad por cualquier cosa que pudieras hacer tú mismo cuando te vendieron el equipo y está en cada contrato. Por lo que están diciendo que ellos son responsables y tú también porque eres el propietario o no eres porque eres el propietario, pero están tratando de tener ambas cosas. Entonces ese argumento en realidad no ha funcionado muy bien con los legisladores porque es una real... Todos los que conducen un automóvil saben que depende de ellos conducir con seguridad, que si violan el límite de velocidad de su papeleta, su multa, es su seguro que se estropea si cometen esos errores. Así que algunos de esos argumentos simplemente no se sostienen. Los proyectos de ley en sí no tienen nada que ver con la ley de lesiones personales. No hay nada que cambiar sobre lo que puede hacer una persona afectada. De hecho, podría ser útil si hubiera un culpable entre un fabricante y un consumidor que realmente hizo una mala reparación. Bueno, el OEM, el Equipamiento Original y Fabricante, no estaría en apuros. Legalmente sería culpa de otra persona. Entonces su argumento no funciona muy bien. El argumento de las emisiones es aún más ridículo porque el proyecto de ley no cambia los requisitos de la EPA, la Agencia de Protección Ambiental. La gente está violando sus emisiones actualmente, pero no necesita ningún material adicional para poder hacer lo que está haciendo. La EPA ha perseguido y sigue persiguiendo a los infractores. Yo miré el cronograma de quienes ingresaron firmando qué acuerdos y cuántas multas están pagando. Entonces, si los distribuidores realmente no son la policía de emisiones, los agricultores son muy culpables o no lo son. Usé mal el término. Son responsables de sus propias emisiones y si no cumplen, pueden ser abofeteados por la EPA y los pagos no cambian. Quiero decir que no hay información nueva y fresca en estos materiales de reparación que facilite no llegar el tanque con el fluido especial. No es más fácil. ¿Y qué piensa con los argumentos que dicen más o menos así que la industria cree que firmemente es la más adecuada para resolver el problema sin intervención legislativa y que tiene un ministerial en la industria de resolver problemas de los consumidores a través de esfuerzos cooperativos? Nos dijeron específicamente a la industria agrícola que le dijeron a los legisladores y lo hicieron público que toda la industria, toda la industria iba a cambiar de tono y volverse amigable con las reparaciones el 1 de enero de este año. Y aquí estamos. Es 1 de enero y nada ha cambiado. Escuché en las audiencias de hoy que teníamos al concesionario diciendo podemos hacer cualquier cosa ya que los agricultores están equivocados simplemente no saben lo que deberían estar pidiendo y luego tenemos a los agricultores diciendo que han estado rogando por esta información y no pudimos conseguirla. Así que me inclino a decir que en este punto la oportunidad para compromiso voluntario ellos fallaron. Quiero decir que simplemente no hicieron lo que dijeron que iban a hacer así que no hay razón para creer lo que harán en el futuro. Vayamos ahí fuera démosles un estándar mínimo de lo que tienen que hacer para ayudar a los agricultores y si ya lo están haciendo maravilloso si no lo están haciendo deben hacerlo. Y que deseo preguntar sobre su estrategia las corporaciones están dominando a los estados individuales. ¿Por qué no una estrategia nacional para asegurar una ley federal aprobada por el Congreso para intervenir y brindar protección en esta área a todo el país? Bueno no es que no estemos trabajando federalmente solo que es mucho más difícil. Seguimos nuestras instrucciones de la industria automotriz que había intentado literalmente durante 10 años obtener una ley a nivel federal por el derecho de reparación. Comenzaron alrededor de 2002 y prácticamente se dieron por vencidos porque cada vez que se presentaba el proyecto de ley alguien presionaba alguien presionaba y no pasó nada. Decidieron intentarlo en los estados. Pudieron hacer que una docena de proyectos de ley se movieran en los estados y finalmente profundizaron y obtuvieron una iniciativa de votación. Ya sabes lo que un consumidor puede votar en esta iniciativa de votación en Massachusetts y bajo la amenaza de llevárselo a los votantes la legislatura aprobó el proyecto de ley. Entonces se cumplió la ley y terminó siendo un catalizador para un acuerdo nacional. Ese es el acuerdo que le permite reparar su automóvil en Nueva York aunque solo era un estatuto en Massachusetts. Y todos los mismos argumentos que se han hecho acerca de cómo los consumidores estarían inseguros y el cielo se caería, las emisiones, la seguridad y lo digital, todo tipo de cosas, sea lo que sea, todo se discutió sin éxito en Massachusetts en 2012 y en un periodo de tiempo bastante corto el documento de acuerdo se aprobó en prácticamente toda la industria automotriz excluyendo a Tesla y la mayoría de sus principales organizaciones de mecánicos independientes así como los proveedores de repuestos. Así que miramos esto y hemos estado golpeando nuestra cabeza contra la puerta del Congreso y dijimos, bueno, me gusta esto, hay 50 posibilidades de que se apruebe un proyecto de ley contra uno y voy a ir con 50 oportunidades y fue realmente así un simple cálculo. No ha sido fácil, quiero decir, definitivamente acertamos exactamente lo que pensamos que iba a lograr con importantes fondos corporativos bloqueándonos, pero cada obstáculo que superamos aclara la comprensión de la ley por parte de la gente y llegamos más lejos y cada vez estamos llegando más lejos de lo que hemos estado antes. Así que estoy muy animada, sigo siendo muy optimista. Gay está en medio de una pelea increíble, lo que hubiera deseado saber al comienzo de este viaje que sabe ahora y que habría hecho su trabajo más eficaz. Sabes, lo único que me viene a la mente es que desearía que hubiéramos elegido diferentes categorías de equipos y hubiéramos ido tras ellos por separado porque es realmente difícil para los legisladores tomar esto en un solo trago. Como dijiste, que esto está sucediendo en tractores y luego en electrodomésticos, computadoras y televisores y pensamos que todo era un problema, ¿por qué no hacerlo todo a la vez? Y está resultando un poco difícil y hemos aprendido que es difícil para una legislatura asumir una meta tan grande. Así que este año tenemos proyectos de ley en 21 estados. Hay 33 proyectos de ley en diferentes. Algunos de ellos no son para todo. Algunos de ellos son específicos para equipos agrícolas. Algunos son específicos para electrodomésticos. Hay una ley que acaba de ser presentada en California solo para equipos médicos. Así que creo que la estrategia de dividir y conquistar es probablemente lo que deberíamos haber hecho antes. Eso es lo que aprendí después pensando que sería más fácil de lo que es. Cuanto más informados estamos como consumidores sobre este tema, más cercana estará la resolución de este problema persistente. espero que podamos hablar de nuevo y escuchar sobre el progreso suyo y celebrar. Me encantaría hacer un baile de victoria contigo. Lo esperamos. Muchas gracias. Gracias. Todos los días utilizamos dispositivos y equipos que necesitan software para funcionar. Por tanto, la necesidad de reparar esos dispositivos crece en la misma proporción. Si no nos ocupamos como sociedad de nuestra capacidad para reparar esos bienes que poseemos, estaremos para siempre dependiendo de los monopolios que nos obligarán a comprar equipos nuevos o pagar cantidades exorbitantes de dinero para que estos sean reparados. Se debe promulgar legislación en todos los países para proteger al consumidor y prevenir la obsolescencia programada de los productos. Eso también es bueno para el medio ambiente y los derechos inherentes al núcleo de sus derechos de propiedad. Hasta una próxima oportunidad cuando juntos exporremos una vez más el ADN de las noticias y agradecemos muy de ver a su atención y al tiempo que compartió con nosotros. de las noticias de las noticias de las noticias Gracias por ver el video.